Con sus 53 años de vida, Servando Coronado Loredo quisiera trabajar en un empleo formal, pero su discapacidad, producto de la poliomielitis y su edad, impiden que lo tenga, aunque esto no lo detiene y se gana la vida como bolero. Pero para trabajar necesita caminar, y no lo puede hacer sin un nuevo aparato ortopédico que le cueste 15 mil pesos, para sustituir al que tiene demasiado gastado. Me ha durado, pero como quiera ya, ahorita ya, ya me cansa mucho, definitivamente. ¿Cuánto tiempo tiene con él? Casi el año. Casi el año. ¿Y lo están juntando para otro nuevo? Sí, para otro nuevo, sí. ¿Cuánto cuesta? Cuesta, como 15 mil pesos cuesta el aparato. ¿Cuánto llevan? 2 mil 500. La polio nunca detuvo a don Servando para trabajar en varias empresas. Al mismo tiempo, desde hace 20 años, volé a zapatos en un sillón bastante maltrecho ya, que tiene en la avenida Alfonso Reyes, entre Sierra Azul y Sierra Verde, en la coronilla Lomas del Valle de San Pedro Garza García, y que se convirtió en su única fuente de ingresos hace algunos años. Porque da cuenta que yo no puedo caminar sin él. El soltero vive con una tía en la parte alta de la colonia Independencia, lo que le obliga a subir y bajar escalones todos los días que van desgastando su aparato ortopédico. Lo ha reparado varias veces, pero está tan desgastado que necesita uno nuevo. No es cuando se me quiebra, sí, es un poquito que tengo que mandarlo a arreglar, me tengo que quedar ahí con él, mientras me lo tienen, mientras me lo arreglan. Pues cada arreglado es, cuando son dos mil pesos cada arreglado. Vecinos de la colonia Lomas del Valle, donde volean o apoyan para que consiga el aparato, y abrieron la cuenta Banregio 4741-7436-0021-5611, para solicitar apoyo de la gente en general. Hay otras cosas que don Servando ocupa, como un nuevo sillón para volear, pero lo único que quiere es ese aparato ortopédico para trabajar y ganar todo lo demás por sí mismo. Con imágenes de Antonio Reyes, Telediario Francisco Zúñiga Esquivel.